La automatización y la robótica está presente en nuestra vida cotidiana. Acompáñenos a conocer el laboratorio donde se enseñan estas áreas del saber a los alumnos de las ingenierías de la UAS. Mi área de trabajo fundamental es la automatización y la robótica, es decir, control, automatización y robótica. Desarrollamos diferentes proyectos relacionados con el accionamiento de máquinas eléctricas, el control de máquinas eléctricas con dispositivos semiconductores, la automatización usando diferentes criterios, entre ellos el PLC, para poder regular un proceso productivo. Y bueno, tenemos diferentes equipos acá en el laboratorio que han sido desarrollados o han sido adquiridos a través del proyecto PIFI y también a través de las tesis de grado de los estudiantes de licenciatura y también del posgrado. Vamos a mostrarles una máquina, una tesis que se desarrolló, que es el control de una máquina de inducción, en este caso mediante un variador de velocidad. Este sistema que tenemos implementado, aquí tenemos en la pared un variador de frecuencia, un variador de velocidad y bueno, aquí tenemos el motor de inducción y bueno, acoplado, mecánicamente al eje, tenemos una máquina de corriente directa. Aquí el objetivo es poder variar la velocidad con un dispositivo semiconductual. Si lo ponemos en modo RUN, pues podemos observar que la máquina comienza a girar con una pequeña velocidad, dado que la frecuencia que estamos viendo en el display es una frecuencia baja. Si nosotros incrementamos la frecuencia, pues se puede observar cómo incrementa la velocidad que en el eje del motor. Y bueno, esto nos permite poder regular la velocidad de la máquina mediante un convertidor electrónico. Igual, si se hace una reducción en la frecuencia, pues se observa que varía la velocidad, en este caso disminuye. Acá tenemos un trabajo que se desarrolló con un estudiante del ambiente de licenciatura, posteriormente continuando por grado, con el control y el accionamiento de una bicicleta eléctrica mediante la recuperación de la energía del deslizamiento, es decir, que nos permite que en los momentos que estamos descendiendo una pendiente se cargue la batería para darle una mayor autonomía a la bicicleta. Continuamos acá. Aquí tenemos el PLC, que se encarga de automatizar un proceso industrial. En este caso se utilizó para diferentes tesis de licenciatura. Aquí se muestran dos bandas transportadoras que se controlan, se automatizan a través del PLC. Hay otras tesis que también se ha utilizado el PLC para un semáforo inteligente y se puede utilizar como un medio de control de diferentes procesos industriales. Acá tenemos un túnel de viento que se desarrolló con el objetivo de hacer pruebas a los aerogeneradores. Para este túnel de viento se implementó un sistema de control con un variador de velocidad que nos permita enfocar una corriente de aire fija hacia el aerogenerador. Al variar la velocidad de este motor primario, logramos que esta corriente de aire pueda ser variable para poder hacer pruebas a los aerogeneradores. Y bueno, se implementó un sistema de control que nos permita evaluar el comportamiento del aerogenerador. Bueno, para concluir, los invitamos a participar en este posgrado. Este es el laboratorio de control de automatización y robótica donde pueden desarrollar diferentes proyectos de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!